En el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, Colombia, se entregaron dos reconocimientos a la doctora María Luisa Piraquive por parte de la Alcaldía y del Consejo Municipal. La Alcaldía Municipal de Cajicá y el alcalde Fabiornán Ramírez Rodríguez otorgan la presente reconocimiento a la doctora María Luisa Piraquive por su compromiso y servicio a la comunidad con su despertar humano y emprendedor en el municipio de Cajicá y generando de esta manera bienestar a la sociedad. Doctora María Luisa, un saludo muy especial de parte de nuestro alcalde Fabiornán Ramírez Rodríguez y en agradecimiento eterno por la labor que usted viene desarrollando al interior del municipio de Cajicá. Que la doctora María Luisa Piraquive a través de su fundación ha realizado brigadas integrales de ayuda humanitaria en beneficio de la población más necesitada de este municipio. Este reconocimiento se lo entregamos a la doctora María Luisa Piraquive desde el Consejo Municipal de Cajicá por la labor realizada en el municipio de Cajicá como entrega de kits, entrega de mercados, silla de ruedas, ayudas a las personas adulto mayor y toda la labor que ha contribuido a mejorar el tejido social del municipio de Cajicá. De parte de la doctora María Luisa, este agradecimiento de todo corazón, del doctor César Eduardo Moreno Piraquive y de la doctora Ángela Oviedo, quienes son nuestra junta directiva, infinitas gracias. Para Cajicá, el trabajo de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno empezó en el año 2005. Hemos realizado 39 eventos, de los cuales 17 han sido para niños, donde beneficiamos 2.550 niños del municipio de Cajicá. 20 eventos para adulto mayor y personas con discapacidad acá en Cajicá, donde beneficiamos 6.000 personas. Dos eventos masivos de población vulnerable, donde tuvimos 2.500 beneficiados y hemos entregado 12 sillas de ruedas. Muchas gracias también porque han tenido en cuenta el trabajo de la Fundación y de la doctora María Luisa en este hermoso municipio. Muchas gracias a todos. 23 años sirviendo como moda.